Perfecto, pues bueno, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Justamente hoy vamos a hablar un poco acerca del tema de consumo, pero bueno, primeramente nos gustaría presentarme. Mi nombre es Talia Barreto, formo parte del equipo de marketing para Latinoamérica y bueno, estoy certificada como arquitecta en la parte de Amazon Web Services. De hoy, Steffi y yo vamos a estar dando este webinar. Les doy la palabra a Steffi para que se pueda presentar muy rápidamente. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes y bienvenidos, gracias por participar. Mi nombre es Steffi García y al igual que Talia, nosotros somos del área de marketing, sin embargo, para nosotros es muy importante entender las necesidades del cliente, entonces por eso las dos estamos certificadas como arquitecta para Amazon. Y bueno, vamos a empezar el webinar y esperamos que se puedan hacer más de este webinar. Y bueno, empezaremos con realmente por qué optimizar de forma constante en el pendiente. Hemos encontrado alrededor de nuestros clientes, de nuestra experiencia, hablando con ellos cinco principales razones que son las que nos hace, primero que nada, pensar en optimizar su pendiente y después de esto, cómo reducir cosas y cómo hacer más de este webinar. El primero sería obtener el máximo costo beneficio de la nube. Si bien es cierto que la nube te permite ser mucho más ágil, te permite ahorrar costos, ¿cómo obtenemos el máximo costo beneficio? También, ¿cómo mantenemos estos costos a su control? ¿Cómo evitamos picos en nuestra factura? Porque realmente hemos escuchado que la nube se paga por lo que se usa? La gran realidad es que no se paga por lo que se usa, sino lo que se implementa. Entonces, ¿cómo mantenemos esto bajo control? ¿Y cómo hacemos más que esta arquitectura? ¿Cómo quitamos competitividad? Realmente lo que da valor a nuestras aplicaciones es la aplicación digital, no la infraestructura. Entonces, ¿cómo reducimos esa competitividad que tiene? ¿Y cómo estamos siempre al día en Amazon Web Services en términos de nuevos productos, en términos de cómo podemos lograr? ¿Cómo podemos usar mejor esta línea? Vamos a platicar un poco de esto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Steph. Pues justamente para iniciar, nos gustaría primeramente iniciar con una pequeña encuesta sobre cuánto consumen ustedes en Amazon Web Services. Digo, por ahí sé que a lo mejor algunos de ustedes todavía no se encuentran en la tecnología de Amazon, pero bueno, que sí nos gustaría saber más o menos cuál es su rango de consumo. Y esto va muy de la mano porque, bueno, justamente hay veces que nosotros podemos tener una facturación muy alta y justamente ahora es por un tema de no saber monitorear nuestros servicios. Nosotros también podemos tener algunas estrategias para poder estar optimizando lo que es el tema de costos. Inclusive nos ha pasado con algunos de nuestros clientes que de repente nos dicen, híjole, es que yo me fui a la industria que iba a ser más barato y al final resultó que se incrementó mi factura en un mes por mil dólares, ¿no? Y no sé por qué. Justamente vamos a hablar hoy en día de algunas estrategias que ustedes pueden seguir para poder estar revisando y validando que ese incremento que tuvieron fue algo que ustedes necesitaban o probablemente fue por algún desarrollo que implementaron, tuvieron un ambiente de pruebas o de desarrollo y lo dejaron prendido y es algo que se sigue facturando. Entonces, es muy importante esta parte del consumo. Por ahí sí nos pueden apoyar con su respuesta. Perfecto. Por ahí creo que ya hemos recibido algunas respuestas de cuánto consumen ustedes en Amazon Web Services. Y bueno, iniciando un poquito más ya en tema del webinar, vamos a hablar del primer consejo que es medir para controlar. Es decir, enfocándonos en lo importante. Algo que nosotros no podemos medir, pues bueno, prácticamente no sabemos cómo lo podemos controlar. Justamente aquí tenemos una pequeña frase que nos platica que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y cuéntanos un poquito, Tali. Nosotros realmente elegimos los productos que en la mayoría de acciones tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la circunstancia, ¿tú qué nos dirías que es lo más importante de considerar en el momento de ver performance o del vídeo? Claro. Algo importante aquí. Bueno, aquí me gustaría primeramente comentarles. Vamos a hablar de de los servicios, pues, más comunes que hemos visto que ocupan nuestros clientes. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son las instancias o las famosas máquinas virtuales dentro de la nube. En Amazon nosotros las conocemos como EasyTo, que es uno de los servicios junto con el tema de almacenamiento más utilizados dentro de la nube de Amazon. Y aquí algo importante es que nosotros estemos revisando varios componentes. Tenemos, por ejemplo, que muchas veces nosotros prendemos instancias para un workload, como les platicaba, de testing, de desarrollo, o simplemente tenemos instancias que por algún motivo se dejaron de utilizar. Sin embargo, nosotros tenemos asociado a estas máquinas lo que son componentes de almacenamiento, los famosos EVS. ¿Qué sucede con el tema de los EVS? Que nosotros a veces a la hora de eliminar nuestras máquinas no eliminamos también el almacenamiento asociado. Entonces, podemos tener recursos de almacenamiento sin utilizar que nos están generando un costo a nivel de factura. Entonces, es importante que estemos revisando que todo lo que está asociado a esa máquina, y ya no lo vamos a ocupar, lo estemos eliminando. De igual manera, también un tema que hemos visto muy común es el tema de las IPs elásticas. Cuando las IPs elásticas no es nada hacia una instancia, tienen un costo. Y bueno, para entender un poquito, una IP elástica es una IP fija, una IP que va a ser la misma siempre que tú asocies a esa instancia a alguna aplicación. Podemos tener IPs que cambian todo el tiempo, pero muchas veces no es el mismo en términos de aplicación. Entonces, cuando nosotros asignamos una IP elástica, significa que la IP no va a cambiar. Sin embargo, Amazon nos penaliza en esta parte, como nos comenta Tali, cuando no la estamos utilizando o no la tenemos a punta a una instancia, nos va a cobrar. Entonces, está pendiente de esta parte. Y bueno, como KPIs de específicamente las instancias de Amazon, tenemos que medir en términos generales siempre el uso del CPU y de la memoria. Es importante mencionar que en Amazon, cuando tú creas una cuenta, da acceso a esta información directamente. En términos de CPU sí. Sin embargo, si quieres conocer la memoria, tienes que habilitar un monitoreo especial, que nos va a costar un poco más. Sin embargo, es muy bueno tenerlo activo, que se llama Detail Monitoring, donde vamos a tener acceso también a los datos de la memoria rápida, así como la red. Y obviamente las entradas y salidas que estamos teniendo de nuestro instancia. Estar seguros de que lo estamos uniendo. Perfecto. Y otro componente importante casi en todas nuestras aplicaciones es el tema de la base de datos. Y justamente aquí en la base de datos es donde también nosotros tenemos que estar muy atentos, revisando, por ejemplo, temas de espacio en discos, ver que los discos que están asociados a nuestra base de datos sean los adecuados, por ejemplo, que sean discos de estado sólido, para tener un mejor rendimiento en el tema de lecturas de escritura. Otro aspecto de control de los back-ups o respaldos, ya que bueno, nosotros podemos tener nuestra estrategia de respaldos, por ahí tener los famosos respaldos full, los diferenciales, los de logs. Sin embargo, hay muchas veces que si no seguimos una buena administración de los mismos, nosotros estamos almacenando mucha información que probablemente no necesitamos. Por ejemplo, si hacemos cada semana un respaldo full, a lo mejor no es necesario que estemos guardando los full de hace dos años. Sin embargo, nosotros al no hacer una opción correcta de lo que son los respaldos, vamos a estar incurriendo en temas de consumo y de costos a nivel de almacenamiento. Entonces aquí, como best practice, es muy importante poder estar controlándolos de manera eficiente. De igual manera, como por ahí nos platicaba Stefi, tenemos algunos indicadores claves de negocio que podemos ocupar para la base de datos. Por ejemplo, utilizar el tema también de CPU. Nosotros podemos estar midiendo cuánto tema de procesamiento se está utilizando, temas de memoria, temas de conexiones recurrentes a nuestra base de datos, para ver si es los umbrales adecuados o si necesitamos hacer algún cambio. Y cuéntanos en términos de datos, que obviamente eso es algo súper importante porque todas las aplicaciones ocupan datos, generan datos y vamos a tener que administrarlos. ¿Qué debemos de medir? Claro, en el tema de datos y que uno que nos puede hacer, justamente en Amazon, creo que uno de los servicios más utilizados es S3. S3 se refiere a toda esta parte de almacenamiento como archivos, imágenes que nosotros podemos almacenar dentro de la nube. Y bueno, aquí algo interesante es que Amazon a la vez nos ofrece distintos tipos de almacenamiento. Es cierto, es S3, pero también tenemos otros almacenamientos de uso no frecuente, por ejemplo, un Glacier, en el cual nosotros podemos, o viendo nuestros distintos archivos, imágenes o lo que estemos almacenando, y que nosotros vamos a poder garantizar la durabilidad de estos datos o de estos componentes. Sin embargo, va a ser accesible a un mayor tiempo, pero se va a reducir un costo aproximadamente un 60%. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, para temas de auditoría, donde nosotros tenemos que dar información por cinco años, por ejemplo. Sin embargo, es una información que no estamos accediendo de manera frecuente. Entonces, aquí justamente es donde nosotros podemos estar optimizando nuestros consumos, haciendo políticas de almacenamiento correctas. De igual manera, también un punto es el versionamiento. En Amazon, nosotros tenemos versionamiento ilimitado de lo que son estos componentes como archivos, imágenes, como les platicaba. Sin embargo, también nosotros, al no controlar de manera correcta este versionamiento, podemos hacernos de mucha basura, ¿no? Por ejemplo, nosotros a lo mejor solo necesitamos guardar las últimas tres versiones de nuestro documento, no a lo mejor las últimas diez. Entonces, nosotros podemos estar justamente midiendo de qué manera a nosotros nos sirve, también de acuerdo a nuestro negocio, controlando este tema de storage. Claro, Tani. Y como hemos visto también incluso a algunos clientes, en temas de versionamiento, lo que hacen es activarlo y este versionamiento se va a guardar en un tipo de almacenamiento mal estándar. Esto significa que nos va a costar estándar. Si nosotros nos ponemos a ver cómo está funcionando nuestro versionamiento, podemos ver que lo podemos mandar incluido. O sea, otro tipo de almacenamiento nos va a costar menos. Por ejemplo, al diseñamiento de un frequent access. ¿No? Y, bueno, los KPIs estarlo monitoreando, la utilización y las políticas. Perfecto, Tep. Y, bueno, finalmente un tema importante, el tema de la red. En Amazon tenemos distintos componentes que utilizamos para temas de red, como las famosas BTCs, que prácticamente es como una red privada, los Virtual Private Clouds, los Balancers, Roo53, para temas de DNS. Aquí es importante que estemos, pues, revisando el uso adecuado de las NAS, que, bueno, prácticamente las NAS son las que nos van a permitir este acceso desde internet, estar revisando los puertes que tenemos abiertos, los protocolos, nuestras listas de acceso, nuestras access control lists, los security groups. Y de igual manera, pues, por ahí, Tep, como lo hemos visto con varios clientes, el tema de latencia, pues, siempre es un componente importante. ¿No? Siempre nos preguntan qué va a pasar con los temas de latencia. Entonces, es importante que nosotros estamos midiendo la latencia para ver en qué momento nosotros podemos mejorar. Por a lo mejor ahí tenemos un cuello de botella que justamente nosotros podemos estar mejorando algunas técnicas. Claro. Y, bueno, esto fue mucho en términos de infraestructura como tal de producto. Sin embargo, en términos de aplicaciones, quisimos dar un ejemplo de algo que, bueno, es bastante común y lo vemos en todos nuestros clientes, su página web y sus aplicaciones móviles. ¿Qué tipo de medida podemos tomar en este tipo de aplicaciones? El primero sería el tiempo de respuesta que está tomando a nuestros usuarios, acceder a algo, ¿no? En específico medir algo. El tiempo de respuesta del first type, cuánto tiempo nos va a tomar. Así como el recarga total de la página, el rendering como tal. Medir también cuánto de nuestro procesador está tomando cierta acción en nuestro sitio web o en nuestra aplicación móvil, ¿no? El thread count. Y último, el garbage collection, que es qué tanta basura realmente estoy ocupando en memoria cuando debería de ocuparse en otras, pues, en nuestra página web. Entonces, que realmente estamos viendo que nuestra basura es lo que está llenando la memoria en vez de... Sí, y aquí algo importante, justo como lo platicas usted, es que, bueno, nosotros, aunque estamos en una arquitectura en V, siempre es importante invalidar temas de performance tal cual de nuestros desarrollos, de nuestras aplicaciones, ya que, bueno, muchas veces a lo mejor este tema de consumo no viene del lado de servicios, ¿no? De Amazon o de infraestructuras, sino viene tal cual de nuestros desarrollos. A lo mejor por ahí estamos haciendo muchas peticiones, no estamos cerrando sesiones. Digo, ahí es donde podemos implementar este tipo de indicadores. Y eso nos lleva al segundo consejo, ¿cierto, Tali? ¿Dónde vamos a identificar un cuello de botella que está provocando y sobre nuestro consumo alguna afectación? ¿Dónde vamos a encontrar este cuello de botella? Y, bueno, nosotros elegimos un ejemplo muy básico, esto no lo toman como una arquitectura, simplemente es para que ustedes puedan ver dónde identificar específicamente, en este ejemplo, cuatro puntos de botella al momento de acceder a una aplicación web, que tiene su DNS, su front-end, su back-end y su base de datos. Vemos que el primer cuello de botella está en el acceso hacia nuestro servidor por medio de una DNS. En este caso, como estamos hablando de Amazon, Root63 es el servicio de Amazon Web Services, que si hoy no lo están utilizando, lo recomendaríamos, lo exploren, porque realmente se integra muy bien con todos los productos que ya tenemos en este centro. Entonces, es totalmente administrado, ya está incluido en la consola. Y, bueno, otro Root63 o cualquier DNS podemos encontrar que va a haber una latencia al acceder hasta nuestro servidor como primer cuello. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso o qué podríamos hacer? ¿Qué acción? Se puede habilitar una CDN. Una CDN, para aclarar el producto, es un Content Delivery Network, que lo que nos va a permitir es que en diferentes ocasiones del mundo existen estos servidores que se llaman Edge Locations. Estas Edge Locations están repartidas por el mundo y nos permiten acceder a la información mucho más rápido en lugar de tener que viajar hasta donde se está publicada. Y damos un ejemplo que nos gusta bastante, ¿verdad, Tali? Porque todo el mundo lo conoce, Net. ¿Cómo le hace Netflix para poder entregar el contenido mucho más rápido? Aprovechándose de las ventajas de la CDN. En el caso de Amazon se llama CloudFront, sin embargo, existen en el mercado otras CDNs también muy buenas como Akamai, por ejemplo. Entonces, accedemos a la información. El primer usuario a lo mejor tiene que viajar hasta donde nuestro video. Sin embargo, el segundo ya va a tener un archivo en caché en Edge Locations y va a poder acceder mucho más rápido. ¿Cuál sería el segundo cuello de botella, Tali? Sí, justamente nosotros podemos identificar otro cuello de botella. Pues ya una vez que tenemos a lo mejor resuelto este tema de carga de contenido estático, dinámico, ya entrando como tal a lo que va a ser nuestro front-end, a lo mejor a nuestra aplicación, ¿no? La primera parte de nuestra aplicación. Justamente aquí nosotros podemos tener, por ejemplo, temas de sesiones. Y aquí es donde entra un tema interesante que es este tema del balance. de carga. Algo que nosotros tenemos en la nube o que nos promete la nube es que nosotros debemos escalar de acuerdo a nuestras necesidades. Es decir, podemos incrementar el número de servidores si es que recibimos más peticiones. Sin embargo, podemos identificar algunos temas de rento si no manejamos de manera correcta las sesiones, si no tenemos un buen uso de lo que es el tema de caché. Ya que al nosotros estar utilizando un balanceo de carga que se esté comunicando o balanceando cargas entre distintos servidores, es importante que estemos manejando este tipo de conceptos. De igual manera, por ejemplo, en Amazon tenemos lo que es el asticaché para poder estar manejando todo este tipo de rendimiento y que no esté afectando directamente a las peticiones que estén realizando nuestros usuarios. Y bueno, el tercer punto de botella podría ser el acceso ahora a nuestro backend, ¿no? Que igual, de la misma manera como decimos un balanceador externo, aquí vamos a habilitar y Amazon nos da la posibilidad de tener un balanceador interno. Entonces, podemos ver que el acceso, normalmente la lectura en disco es donde vamos a encontrar el apoyo de botella, se va a resolver con un balanceador interno que también esté balanceando nuestro propio backend. Y de igual manera, pues, las bases de datos. Las bases de datos, pues, bueno, como ustedes saben, muchas veces es un dolor de cabeza, sobre todo en este tema de rendimiento. Sin embargo, bueno, pues, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos queries demasiado lentos, que se tarda mucho en traer la información a nuestra base de datos. ¿Cómo podemos optimizar esto? Nosotros, bueno, primeramente, y aquí algo importante, independientemente de dónde se encuentre nuestro ambiente, si un ambiente local, si un ambiente en la nube, pues, es validar que nuestros queries, store procedures, apuntadores, todo lo que tengamos de desarrollo en nuestra base de datos, pues, tratarlo de codificar de la manera más óptima posible. Digo, aquí hay varias estrategias que nos pueden ayudar a un tema de probeshooting de base de datos. Pero hablando un poco más de componentes de infraestructura, nosotros, por ejemplo, en Amazon, podemos tener que son réplicas secundarias de nuestra base de datos. Y aquí algo interesante es que estas réplicas secundarias pueden ser de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una aplicación que genera muchos reportes, una aplicación de business intelligence, probablemente, este tipo de aplicación es lo que más asustará hacia la base de datos. Las consultas, normalmente, en base de datos es la operación más costosa a nivel de recursos. Entonces, justamente nosotros, al tener una réplica secundaria de lectura, podemos enviar todas las consultas hacia lo que va a ser esta réplica y dejar solamente la base de datos principal para lo que es el tema transaccional. Es decir, para el tema de escritura, de actualizar registros, de recibir nuevos registros. Y así podemos dividir estas cargas y podemos tener un mejor rendimiento, por ejemplo, a la hora de estar generando reportes o de mostrar ciertos indicadores que estemos consumiendo de la base de datos. Entonces, una mejor práctica aquí, a la hora de tener, a lo mejor, algún tema de performance a nivel de base de datos, es pensar en tener una red secundaria. Y, bueno, hablando de un poco más consideraciones que hemos visto en las instancias de Amazon C2, debemos asegurarnos de eliminar los recursos que no estamos utilizando. O sea, eliminarlos o sea, apagarlos. Muchas veces no necesariamente queremos borrarlos, entonces los podemos poner en un stop para que no estén consumiendo recursos ni estén consumiendo costos, los estemos pagando como tal. Es muy importante tener estadísticas de cómo poder identificar estos cuellos de botella. Nosotros ya mencionamos anteriormente, a partir de ciertos, por ejemplo, en las instancias C2, estar midiendo la CPU, estar midiendo la RAM, pero realmente qué es lo que nuestra aplicación nos exige medir. Qué es lo que nuestro negocio nos exige medir. Entonces, tener esas estadísticas muy claras. Y, obviamente, elegir la instancia optimizada para el tipo de carga correspondiente. ¿No? Estar seguros, de ejemplo, si estoy implementando un SAP HANA, tener las instancias X que son optimizadas para memoria RAM. No voy a utilizar otro tipo de instancia. ¿No? Entonces, es muy importante conocer tu aplicación y conocer el tipo de instancia adecuada para tu tipo de carga que vas a implementar. Claro. Y aquí algo también muy importante, Steph, es que nosotros estamos hablando mejor de KPIs muy generales, indicadores muy generales. Sin embargo, también es importante meter la parte de negocio. Aquí nosotros podemos tener indicadores propios de nuestro negocio, de nuestra aplicación que debemos estar considerando para estar monitoreando. Y esto, a lo mejor, vamos a poder traducirlo en un mejor rendimiento o en mejores resultados hacia lo que va a ser el objetivo final de nuestras aplicaciones. Y bueno, como tal, el tercer consejo que hemos visto y que nuestros clientes constantemente nos han pedido es cómo poder analizar esos patrones de comportamiento de consumo. Ya medimos, ya hicimos algunas correcciones y habilitamos e identificamos los cuellos de botella. Sin embargo, cómo poder analizar eficientemente nuestro ambiente. Entiendo que existen diferentes herramientas en el mercado. Incluso el mismo Amazon se entrega productos como CloudWatch que puede estar monitoreando. Sin embargo, cómo consolidarlo. Cuéntanos un poquito cómo hemos recibido eso con nuestros clientes. Claro. Bueno, aquí algo interesante es que nosotros como Rackspace tenemos una herramienta que se llama Compass. Por ahí lo comentaba Steph y existen a lo mejor otras herramientas. Existen inclusive servicios de Amazon que nos pueden ayudar a este tema de poderes analizando lo que estamos midiendo. Sin embargo, pues Compass tiene algunas ventajas a nivel del tipo de reportes que nosotros vamos a poder estar visualizando. Por ejemplo, aquí tenemos un reporte. Este reporte es muy interesante. Nos muestra a nivel de costos, cómo estamos dividiendo lo que van a ser los distintos recursos. Por ejemplo, aquí tenemos cuánto estamos gastando, a nivel de máquinas virtuales, de lo que es Easy Tools, cuánto estamos gastando a nivel de bases de datos, que son nuestros RDS, en temas de almacenamiento, en servicios como DynamoD. De igual manera, nosotros también tenemos un gráfico donde vemos cuánto gastamos el mes anterior, cuánto llevamos gastado este mes. Y aquí algo muy interesante, un tema de forecast, de predicción de consumo en base a todo el monitoreo que se está haciendo del ambiente. Aquí esta parte es muy interesante, sobre todo para equipos financieros o cuando nosotros tenemos que dar los costos que vamos a estar utilizando durante los siguientes meses, ya que no es un costo de que nosotros tengamos gastar, sino que es un aproximado en base a cómo se está comportando nuestra infraestructura y nuestro aplicativo. De igual manera, algo muy interesante que podemos ver, por ejemplo, en este tipo de vistas, es que vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos un servicio, por ejemplo, DynamoDB. Nosotros estamos viendo que nos está dando un consumo de 1.70 dólares, pero a lo mejor es una carga que nosotros pusimos, porque vimos que existía el producto de Dynamo y se nos hizo fácil activarlo dentro de nuestra consola de Amazon. O queríamos probar cómo funcionaba el producto, sin embargo, a lo mejor se nos olvidó apagarlo, nos dimos cuenta que no era algo que necesitábamos, sin embargo, nosotros nos estamos dando cuenta que a lo mejor es algo que no está dentro de nuestro desarrollo, sabemos que es algo que no estamos utilizando, sin embargo, nos sigue facturando. Entonces, aquí nosotros podemos tener una vista consolidada en cuanto a lo que es tema de facturación. De igual manera, ponemos algunos oponentes, como por ejemplo, tema de consumo step, que se me hacen muy interesantes estos mapas. Sí, Talí, justo el mapa de calor lo que hace es darte una vista de tu consumo en términos de CPU, por ejemplo, aquí y en términos de una instancia. Yo tengo un mapa de toda una semana donde estamos monitoreando dónde es el pico más alto que podemos encontrar en términos de consumo. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, el domingo no tenemos absolutamente nada de carga. ¿Por qué tendríamos que tener habilitada instancias de más o por qué tendríamos que tener instancias produciendo costos si no lo estamos utilizando? Sin embargo, el martes a las 7 de la noche vemos que aquí hay un pico bastante alto de consumo de CPU. Esto puede ser algo inesperado o puede ser un patrón. Entonces, si ya detectamos que hay un patrón aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues habilitar, precalentar un balanceador, por ejemplo, o habilitar una política de autoescalamiento ya definida que me diga que a las 7 de la noche vamos a habilitar otros dos servidores para que no vaya a caer sin aplicación. Aquí hay otro ejemplo, en términos de RDS, por ejemplo. Aquí podemos ver que a las 5 de la tarde hay un pico claro en todas las semanas. A lo mejor es cuando los mismos usuarios quieren hacer algún tipo de reporte. Entonces, ya vamos a tener listo un balanceador, vamos a tener listo una política de autoescalamiento o incluso las RDS réplicas que nos comentabas anteriormente para que podamos mandar este tráfico a otro tipo de base de datos, una RDS réplica, sin no necesariamente confeccionar nuestra base de datos principal. Claro, y de igual manera, algo también interesante que tenemos dentro de esta herramienta es el tema de cómo nosotros podríamos sacar mayor provecho de productos. Si se dan cuenta aquí nosotros, este reporte lo que nos muestra es exactamente qué tipo de instancia tenemos hoy en día. Por ejemplo, aquí vemos que nosotros tenemos una instancia que está muy arriba de lo que nosotros ocupamos. Si se dan cuenta aquí nosotros estamos ocupando aproximadamente el .20% de CPU de esta instancia que nosotros tenemos y aquí justamente lo que nos da la herramienta es la recomendación en base a la cantidad de CPU que estamos utilizando, qué tipo de instancia nosotros podríamos ocupar. Si se dan cuenta aquí pasamos hacia lo que es una nano que obviamente va a tener un costo inferior y no nos va a afectar en un tema de rendimiento porque al final del día la que tenemos hoy en día está muy sobrada. De igual manera aquí en la parte superior podemos tener un promedio en base a todas las instancias de cuánto estamos consumiendo. Si se dan cuenta por ejemplo aquí tenemos solo un par de instancias, de estas dos solo estamos consumiendo el .47 a nivel de CPU y si nosotros hacemos los cambios a las que nos está recomendando pues estaríamos ahorrando aproximadamente .03 dólares por hora. A lo mejor aquí lo vemos mínimo sin embargo si multiplicamos este .03 por 744 horas que aproximadamente es lo que tiene un mes, aquí estaríamos ahorrando aproximadamente 22 dólares. Digo aquí lo vemos en una cantidad menor porque son instancias muy pequeñas, pero qué sucedería si en los ambientes muy grandes en los que estemos sobredimensionando lo que son el tamaño de nuestro sistema. Con nuestras máquinas podemos tener un ahorro significativo ya que recordemos que este tipo de servicio se cura por hora. Claro, claro. Y aquí hay dos. Y aquí hay dos. O incluso mucho más. Cuánto ahorro podríamos tener. Y justo la parte de savings en Compass que nosotros les entregamos a los clientes es la parte favorita de todo. ¿Por qué? Porque les entrega una vista donde pueden ver si hacen ciertos cambios que yo te estoy diciendo en esta herramienta podrías ahorrar hasta 915 dólares en este ejemplo. Y te lo divide, por ejemplo, recursos que no están haciendo 100% aprovechados, 383 dólares. Recursos que no estoy usando, que tengo prendidos y que debo pagarlos ya porque me están consumiendo 43 dólares. Incluso en la parte de abajo, recomendaciones de cómo comprar instancias reservadas. Si yo hiciera un cambio de modelo de compra de instancias, y bueno, dame un poquito de contexto. En Amazon tenemos tres modelos de compra de instancias. El primero y el más común es bajo demanda, donde simplemente activamos lo que necesitamos en el momento y nos va a costar cierto precio por hora. El segundo sería instancias reservadas, donde nosotros nos comprometemos por uno o tres años a comprar una instancia. Sin embargo, esto nos va a dar beneficios en términos monetarios. Y el tercero sería bajo, perdón, instancias de spot que son subastadas. Son instancias que se nos pueden quitar, dado el caso de que alguien ofrezca más de ellas. Es una subasta de instancias que se utilizan normalmente para pruebas, por ejemplo. Pero bueno, aquí la recomendación que nos está dando es, si yo cambiara las instancias que hoy entiendo a un modelo de instancia, ¿verdad? Miren realmente que el ahorro puede ser bastante grande. Y este análisis ya lo hizo Compas por nosotros, más o menos de tres a seis meses, viendo un patrón en tu consumo, viendo un patrón en tus instancias. Ya te está diciendo cuál es Compas. Que también, si nosotros no sabemos, si nos aventuramos a comprar una instancia reservada solo porque es más barata, muchas veces la terminamos vendiendo porque no es la correcta. ¿Cierto? Entonces aquí, esta recomendación ya provoca esa instancia que necesitas, ya veo que la estás utilizando en esta frecuencia que podías ahorrar. Y de igual manera, en la parte anterior, nosotros... Veíamos un poco más el tema de cómo nosotros podemos ahorrar por cada servicio. Sin embargo, esta vista que estamos viendo ya es un total de todos los recursos. Entonces, no solamente es medir instancias, podemos tener otros componentes como Dynamite, algunos otros recursos que en conjunto nos den una reducción de costos mayor. Y finalmente, también esta herramienta nos da lo que es un pequeño assessment sobre nuestro ambiente. Si se dan cuenta, aquí nosotros vamos a poder encontrar lo que son temas de seguridad, de costos, de disponibilidad, de uso. Inclusive, también aquí integramos lo que es el servicio de Truster Advisor. A lo mejor muchos de ustedes que ya han tenido algún acercamiento con Amazon han escuchado hablar de Truster Advisor, que nos da ciertas recomendaciones de seguridad, de algunos temas de costos y disponibilidad. Sin embargo, la ventaja que tenemos con Compass es que nosotros aumentamos más políticas adicionales a las que ustedes enteran de Advisor. De tal manera, aquí, pues, por ejemplo, tenemos las de uso, que, bueno, nosotros podemos ver exactamente qué se está ocupando, qué nos está ocupando. A lo mejor si hay muchas lecturas a alguna tabla en especial, si son pocas las lecturas que existen hacia esa tabla. Y de igual manera, aquí lo manejamos un poco a nivel de semáforos. Digo, aquí, Steph, tú puedes notar de manera muy sencilla los colores para ver cómo podría ser o qué urgencia tiene cada recomendación. Claro. Incluso, nada más para mencionar, los Truster Advisor, que es la herramienta de Amazon, te da 34 mejores prácticas. Aquí en Compass puedes ver más de 300. Y algo, y errores muy básicos, ¿no? Que, por ejemplo, en seguridad, empresas como Time Warner hace poquito perdió alrededor de 4 millones de dólares por tener un box abierto al público. Y, bueno, eso es un error humano, totalmente puede pasar en cualquier... Y esta herramienta automáticamente te lo detectaría y te diría en un rojo, tienes un box abierto al público, ciérralo, porque puede, obviamente, pasar algo de lo que pasó, ¿no? Y evitarías este tipo de pérdidas tan importantes. Claro. Y, bueno, pues, nada más aquí, si se dan cuenta, tenemos también lo que es el tema de Warnings, que, bueno, puedes tomar... Son importantes revisarlas, sin embargo, no es una acción inmediata. Y también tenemos el tema, pues, lo que estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, realmente, te va a hacer todo el assessment y te va a mostrar qué está en rojo, qué está en amarillo y qué está en verde. Y, bueno, por último, Tali, el cuarto consejo, cómo controlar tu ambiente. Ya hablamos, llenamos bastante el autoescalamiento. Esto es una ventaja natural de la nube, donde tú sabes que puedes tener más recursos inmediatamente. Y te puedes activar este autoescalamiento que te va a permitir tener recursos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de tu demanda. Sin embargo, hemos visto también en nuestros clientes que no necesariamente, cuando activan un autoescalamiento, tienen un buen resultado. ¿Y cuál es la razón de esto? Y tengo mucho que ver con cinco consejos que les vamos a dar en términos de autoescaling. El primero sería elegir tu métrica correcta, ¿no? Cada negocio y cada aplicación es diferente. Tenemos infinidad de posibilidades para poder elegir cómo escalar hacia arriba. Entonces, primero, ¿qué tenemos que analizar? ¿Cuál va a ser esa métrica que nos va a activar para irnos hacia arriba o hacia abajo? ¿Es el CPU? ¿Es la RAM? ¿Es a lo mejor las entradas y salidas que estoy teniendo o el disco? Entonces, analizar muy bien en términos de negocio y en términos técnicos, ¿cuál va a ser ese trigger que me va a activar el autoescaling? Y, Kali, en caso de un ataque, imagínense que el CPU sea del 20%. ¿Qué pasa cuando tenemos un ataque de DDoS y nos están atacando? Entonces, ¿voy a tener miles de instancias habilitadas por el autoescaling? Sí, digo, aquí algo interesante y qué bueno que lo mencionas a usted, es que al final del día, Amazon, en este caso, no nos va a limitar en cuanto a lo que es tema de recursos. Si nosotros tenemos habilitado nuestro autoescalamiento, a lo mejor nos estamos haciendo víctimas de un ataque, Amazon nos va a seguir aprovisionando recursos. Digamos que el ataque no nos va a ganar en cuanto a lo que es tema de recursos, sin embargo, esto sí nos va a afectar en un tema económico. Es decir, Amazon te va a incrementar las instancias que tú necesites, sin embargo, esto se las va a cobrar. Entonces, aquí algo muy importante es establecer los umbrales adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ya seleccionamos cuál es la métrica para autoescalar, saber hasta dónde podemos autoescalar. Nosotros podemos decir cuál es el máximo de instancias que queremos ejecutar y de igual manera cuáles van a ser las mínimas que debemos de tener disponibles. Por ejemplo, nosotros podemos tener que el máximo de instancias o de máquinas que podemos tener prendidas sean 10 y el mínimo sean 2, solo para garantizar un tema de alta disponibilidad. Aquí también es importante que a nivel de negocio nosotros estemos definiendo este tipo de metas y justamente es aquí donde tú me contabas, Estefino, esta parte de negocio, que también es algo muy interesante. Sí, claro, establecer una estrategia en conjunto con tu negocio. Es decir, obviamente cuando autoescalamos estamos haciéndolo porque necesitamos soportar más tráfico. Este tráfico se tiene que traer dinero para el negocio porque a lo mejor es un e-commerce que está teniendo una venta muy alta. Entonces, conforme voy aumentando a distancias voy a pagar más, claro, pero voy a soportar mi tráfico que me está haciendo ganar más dinero. Entonces, ¿hasta dónde voy a tener esta estrategia y este umbral, como lo comentas con negocio, para definir hasta dónde quiero llegar y hasta cuánto puedo pagar también? ¿No? Así como el tiempo de disponibilidad que quiero. ¿Realmente quiero estar disponible o no me interesa que caiga la página, no? A lo mejor son páginas que no son críticas o son páginas que no me implican un gran impacto. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio que vos podés tener de tener en la búsqueda? Claro, esto es muy importante definirlo también con las partes estratégicas de la organización. Y finalmente, también una mejor práctica es que nosotros tengamos nuestra imagen prototipo para poder agilizar el tiempo de autoescalamiento. Nosotros podemos tener ya lista unidad con las versiones actualizadas. Por ejemplo, si nosotros estemos, o la máquina que tenemos hoy en día, tiene temas específicos de configuración a nivel de alguna aplicación, nosotros tener esta plantilla para que de manera automática nosotros podamos autoescalar. Y que podamos mantener la disponibilidad que estamos deseando. Entonces, estas prácticas es muy importante que a la hora de que ustedes estén utilizando, pues, impacta a la hora de irnos a la nube, lo estemos controlando de manera correcta. De igual manera, nosotros, cuando estamos hablando de autoescalamiento, tenemos distintas metodologías que vamos a poder utilizar. Una es por tiempo, una puede ser reactiva o predictiva. Y esto es muy común. Nosotros podemos, depende mucho de nuestra aplicación. Por ejemplo, si tenemos un portal de noticias, a lo mejor nuestro autoescalamiento es más reactivo. Es decir, en cierto momento se dispara una noticia importante. En ese momento, nosotros vamos a tener que subir lo que va a ser el número de nuestras instancias. Pero, sin embargo, no es algo que podemos predecir. Entonces, aquí lo importante es establecer nuestros umbrales para saber hasta dónde nosotros vamos a poder solventar a nivel económico el hecho que esté subiendo nuestras máquinas. En el tema predictivo, a lo mejor, y esto es un caso muy común, el famoso buen fin. Nosotros sabemos que a lo mejor ese fin de semana el tema de ingresos hacia nuestro sitio va a subir. Nosotros ya podemos predecirlo y en base a eso también poder fijar los umbrales hasta dónde queremos incrementar nuestro autoescalamiento. Y de igual manera también poder decidir en qué momento nosotros vamos a ir quitando máquinas o quitando instancias. Cuando veamos que a lo mejor ya pasa este buen fin, a lo mejor el lunes posterior nos quedamos con nuestras cargas normales. Pero es importante que lo estemos haciendo de manera, pues, digamos, como una metodología para que esto también no nos afecte ni en rendimiento ni en una facturación muy alta. Claro, y más que el servicio es totalmente gratuito. Amazon te otorga el autoescaling y, bueno, es una mejor práctica implementarlo, pero hay que considerar, como bien lo dice Staley, las mejores prácticas, la metodología y también la política de terminación del autoescaling. ¿A qué se refiere esto? Nosotros cuando estamos configurando cómo va a funcionar nuestro autoescaling, lo podemos dejar por default, es decir, que termine cuando ya se acabe tu métrica. Por ejemplo, lo que comentas de las noticias. Yo tengo un tráfico alto, agrégame una instancia más. Cuando detectes que tengo un uso de un CPU menor al 20%, apágamela. Esto es lo que tiene por default Amazon. Sin embargo, a lo mejor yo dentro de ese autoescalamiento tuve alguna actualización, tuve algo que quiera conservar y que prefiera quedarme con la última instancia que creé, entonces puedo habilitar otra política de terminación. Tenemos cinco diferentes opciones donde podemos, por ejemplo, una Oldest Instance, que lo que va a hacer es terminar la instancia más antigua o terminar la instancia más nueva, ¿no? Dependiendo de lo que yo necesite como negocio o de las actualizaciones que tenga en estas instancias, voy a elegir cuál va a terminarse. No necesariamente, sino también indagar en esta parte. Claro, y aquí también algo interesante de este tema de autoescalamiento es estas famosas ventanas de tiempo. Podemos sacar ventaja de este tipo de tecnología. Por ejemplo, como lo comenta Steph, si nosotros tenemos alguna actualización, podemos estar manteniendo disponibilidad con un par de instancias, haciendo actualizaciones en otra, estar balanceando cargas y apagando solamente las últimas que, a lo mejor las más viejas que teníamos prendidas. De igual manera, nosotros hemos hablado mucho de instancias. Sin embargo, bueno, aquí muy rápidamente, el autoescalamiento no solo está limitado a lo que son las instancias o al famoso servicio de EC2. Nosotros también podemos tener autoescalamiento en los clústeres de Elastic Map Reduce, que bueno, prácticamente Elastic Map Reduce es lo que utilizamos para temas de Big Data. Es el servicio que nos ofrece Amazon, en el cual tiene integrado el tema de Hadoop. Entonces, bueno, también nosotros podemos autoescalar estos clústeres. También podemos autoescalar lo que es el tema de AppStream, lo que es el DynamoDB, que por ejemplo, DynamoDB es el servicio que nos ofrece Amazon para lo que es el tipo NoSQL o el almacenamiento NoSQL que nosotros podemos tener. Entonces, no está limitado a las instancias. Digo, hoy en día estamos haciendo mucha referencia porque es uno de los servicios más utilizados, pero hay que tenerlo en cuenta que también lo vamos a poder utilizar en otros componentes. Claro, y en la arquitectura que vimos hace ratito, no lo mencionamos porque queríamos esperar este punto, sin embargo, lo que estamos haciendo, además de balancear la carga entre dos instancias, es habilitar un grupo de autoescalamiento que nos permita no solo tener dos, sino las necesarias para poder aguantar o soportar esta carga, además del balanceado. Y bueno, pasamos a nuestro último consejo que es evolucionar la arquitectura. Digo, nosotros le pusimos así, haciendo un poquito de énfasis de que Amazon como tal es una nube que siempre está evolucionando, que está sacando nuevos servicios. Podemos decir que la arquitectura que tenemos hoy en día no es una arquitectura, digamos, estática, es una arquitectura viva que nosotros debemos estar revisando de manera constante. Justamente, uno de los consejos que incluimos es estar al día con Amazon. ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor ustedes conocen, Amazon tiene más de 90 servicios, cada día tiene actualizaciones sobre los servicios existentes o inclusive lanza nuevos servicios. Entonces, aquí es muy importante que nosotros estemos a la par de estas actualizaciones, ya que esto nos puede dar beneficio a nivel de cómo estamos gestionando hoy en día nuestros componentes, nos puede dar beneficios en que tengamos tiempos de respuestas más rápidos. Por ejemplo, de las instancias, normalmente se van sacando nuevas familias de máquinas virtuales, de Easy Tools, y nosotros podemos sacar provecho de este tipo de mejoras o de actualizaciones que hace Amazon. Inclusive, hay muchas veces que si nosotros cambiamos hacia las nuevas familias o nuevas versiones de máquinas virtuales, ahorramos tanto en costos, muchas veces más baratas y tienen las mismas capitales que las familias anteriores, e inclusive ganamos también en temas de rendimiento. Entonces, siempre es importante estar al día con todo lo nuevo que saca Amazon en todo su servicio para poder garantizar que nuestra arquitectura siempre esté optimizada. Claro, tal vez. Y justo como lo comentas, me gustaría hablar específicamente de la infraestructura como código, así es el concepto que se le conoce, a este producto de Amazon que se llama CloudFormation. CloudFormation. Lo que hace CloudFormation es tener una imagen o una foto de toda nuestra infraestructura. ¿Y para qué nos va a servir esto o por qué queremos utilizarlo? ¿Pensemos en que se nos cae la infraestructura, en que tenemos algún desastre? ¿No vamos a poder ser más ágiles y recuperarnos? Teniendo un CloudFormation podemos activar esta imagen que teníamos o este ambiente totalmente igual a lo que teníamos antes, ¿no? En términos de desastres, incluso en términos de ahora tengo una nueva sucursal, voy a tener que construir todo mi ambiente de nuevo, todos mis servidores, todas mis configuraciones. La respuesta es no. Y la mejor práctica sería utilizar infraestructura como código. Que por cierto, nuestros clientes están muy felices porque nosotros lo hacemos así. En Brackspace, cuando tú creas una cuenta, utilizamos por mejor práctica CloudFormation y todo el código o todo lo que tengas en Amazon va a estar respaldado así. Claro. Y de igual manera también un tema interesante es la infraestructura sin servidores. Entonces, algo que también nosotros tenemos que evaluar es que, bueno, muchas veces podemos sacar también provecho de este tipo de servicios que nos ofrece Amazon. Por ejemplo, tenemos el tema de Lambda, que a lo mejor si nosotros tenemos temas de procesamiento, de batch, podemos hacer uso de este tipo de servicios. Entonces, esto va muy pegado al punto uno que les platicaba, ¿no? Que es estar al día y ver cómo con servicios a lo mejor no tradicionales o que no son tal cual una instancia o una máquina virtual, también podemos sacar provechos a nivel de consumo. Claro. Y bueno, otro ejemplo bastante claro son ahora la tendencia de los contenedores, de poder empaquetar como en código diferentes aplicaciones, instancias, etcétera. Hay diferentes servicios de contenedores hoy en día en el mercado que puedes utilizar, Docker, el mismo Amazon tiene su mismo servicio de contenedores. Entonces, es elegir que tú sientas más cómodo trabajando y aplicarlo a tu infraestructura para que pueda ser mucho más fácil. Claro. Y de alguna manera, pues, el punto, el último consejo que damos es el tema de bases de datos. Sabemos la importancia que tienen hoy en día los datos, que cada día nosotros tenemos una cantidad impresionante de datos que nos llegan de todos lados. Entonces, también es evolucionar en este sentido, ¿no? A lo mejor antes solamente teníamos lo que era el clásico motor relacional de base de datos. Hoy en día en nubes como Amazon podemos tener temas como Big Data, temas de analíticos avanzados, inclusive, pues, como les platicaba, el tema de DynamoDB para el almacenamiento no ESL. Tenemos también otra base de datos que, aunque sigue siendo relacional como Aurora, también es algo que Amazon ha implementado dentro de sus propios servicios. Entonces, aquí también es no solamente quedarnos con lo que es el clásico almacenamiento relacional de base de datos, sino también evolucionar de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo nuestra aplicación. Claro. Y aquí nos gustaría conocer a la audiencia si realmente han escuchado de estos servicios, qué tipo de servicios están considerando en su infraestructura, ¿no? Es a lo mejor servicios de Internet de las Cosas, que lo hemos visto, sabemos que existe, sin embargo, ya han pensado en cómo evolucionarían sus aplicaciones aquí. Hay infraestructura como código, tenedores, para saber más o menos en qué etapa de madurez en cuanto a infraestructura se encuentra. Y, bueno, pues, lo hemos visto con nuestros clientes, ¿no? Tal y que nos contentan es que, ¿sabes qué? Ya quiero un nuevo servicio de base de datos. He visto que salió Aurora. Realmente, hoy estoy utilizando MySQL. Voy a tener un beneficio en términos de rendimiento. Y, bueno, hemos visto que está probado que sí hay un beneficio en rendimiento, por ejemplo, en Cuevi, en la velocidad que se puede dar, en migrarte hacia una Aurora, que es totalmente compatible con MySQL. Claro. Y, digo, aquí también, como lo mencionas, Steph, aquí es un poquito en el puro. Es decir, nosotros sabemos que cada día vamos a tener que estar analizando más información y como lo practicas, ¿no? Muchos de nuestros clientes nos dicen, bueno, ok, ya tengo ciertos reportes, pero ahora quiero evolucionar. A un tema de Internet de las cosas. Quiero que esté recibiendo la información en tiempo real y que en tiempo real yo esté haciendo un análisis para poder tomar decisiones de negocio. Pues, aquí es muy importante conocer estos servicios, ver de qué manera podemos evolucionar y, al final del día, esto también nos puede ayudar a nivel de nuestros consumos que tenemos dentro de la nube. Claro. Perfecto. Pues, bueno, de igual manera, solamente como para recapitular un poco acerca de lo que estuvimos revisando, aquí tenemos un poco de lo que hablamos, los cinco consejos. Primeramente, pues, medir para controlar, es decir, entender de qué manera a nosotros nos sirve medir lo que tenemos hoy en día, cuáles son los indicadores claves de negocio que necesitamos tener cuantificables para poder tomar una... De igual manera, el segundo consejo, identificar los cuellos de botella. Una vez que nosotros empezamos a medir, podemos ver dónde no estamos también. A lo mejor por ahí, como les platicábamos, podemos ver que tenemos muy bajo performance en base de datos, no estamos haciendo un buen... una buena distribución de nuestro contenido. Entonces, ¿cómo vamos a ver esos errores? Claro. Y, bueno, ya que los identificamos, ya que estamos midiendo, identificar dónde tenemos algún problema, analizar qué patrones tenemos en nuestra infraestructura y tomar alguna acción sobre ellos. Amazon nos va a entregar muchos datos. Ahora, ¿cómo aprovecho de esa instalación? Y, bueno, con una herramienta como Compass, lo podemos ver en una sola vista, ¿no? Así como el cuarto consejo, ya sabemos que autoscaling es algo que debemos de tener para aprovechar las ventajas de la B. Sin embargo, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo no me salgo del control de costos y de performance? Con unas buenas... siguiendo las mejores prácticas. Y el quinto consejo que acabamos de platicarlo es todo el estar evolucionando y ver cómo podemos ser mejores en tal forma de infraestructura y costa. Perfecto. Pues, bueno, de igual manera, tenemos unos últimos minutitos para poder revisar algunas preguntas que ustedes tengan. Espérenme un segundito, vamos a revisar qué tipo de preguntas tenemos. Bueno, nos dicen, hola, buenas tardes. ¿La herramienta está en la conla? Bueno, la respuesta es no. La herramienta que mostramos es una herramienta propia de Rackspace, donde nosotros tenemos dos niveles de servicio. Uno en el que somos una guía, vamos contigo y te entregamos esta herramienta para que tú puedas tomar acciones sobre ella. Y en el segundo nivel de servicio, también te entregamos esta herramienta, pero nosotros haríamos estos cambios, obviamente, con tu consideración. Pero nosotros sí metemos las manos a tu infraestructura y hacemos las configuraciones correspondientes. Perfecto. Por aquí también nos preguntan algo acerca del e-commerce, de cuáles serían los servicios más adecuados para una arquitectura de e-commerce. Este es un punto muy interesante, ya que, bueno, hemos tenido varios clientes que, pues, se acercan nosotros por este tipo de soluciones. Aquí, la verdad, el tema de auto-scaling es algo que les ha hecho mucho sentido, ya que, bueno, hay ciertos e-commerce que, por su naturaleza, tienen cargas durante ciertos periodos. Sobre todo, por ejemplo, diciembre. Es muy común que en época de diciembre, en época de buen fin, tengamos un incremento en lo que es el tema de las compras. Entonces, podemos utilizar el tema distancias, balanceadores de carga, tener un grupo de auto-escalamiento. Algo aquí interesante, que a lo mejor hoy no profundizamos tanto, es el tema de seguridad. Hablemos que cuando tenemos un e-commerce, tenemos a lo mejor pagos con tarjeta de crédito, que es información, pues, sumamente sensible. Entonces, justamente también dentro de lo que es el tema de nube, podemos utilizar lo que son las BPCs, security groups, varios componentes de seguridad, para que nosotros podamos garantizar la transaccionalidad y seguridad de los datos. Entonces, e-commerce, justamente, es un buen workload para aplicar hacia lo que es el tema de nube. Claro. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo logro auto-escalamiento en bases de datos de Amazon? Bueno, el servicio de auto-escalamiento está habilitado para las bases de datos. Nosotros podemos almacenar base de datos ya sea en una instancia de S2 o aprovechándonos de las ventajas de RDS. RDS ya es un servicio administrado totalmente de Amazon, que generalmente recomendamos porque no te tienes que preocupar por el tema de sistema operativo, parches, asecciones. Entonces, en términos de los cinco motores más comunes son MySQL, SQL, Postgres, Aurora también está disponible. Si tú tienes este tipo de bases de datos, te recomendamos que utilices RDS, que ya es totalmente administrado. Y, bueno, tú al momento de crear una base de datos vas a elegir qué motor quieres, qué tamaño de memoria RAM y características necesitas, y automáticamente se va a implementar. Y si lo haces en las instancias, habilitarías el auto-escalamiento como normalmente lo explicamos, defines parámetros. Parámetros en memoria RAM, parámetros en CPU, parámetros en IOP, dependiendo de lo que estés haciendo. Claro, aquí algo importante en el tema de base de datos es que sí, o sea, podemos auto-escalar. Algo importante nosotros dentro de lo que es el servicio de RDS también manejamos distintas capacidades de cómputo, de RAM. Entonces, bueno, también aquí podemos poder sacar provecho del tema de réplicas. Recordemos que podemos tener réplicas secundarias de nuestras bases de datos. Entonces, aquí nosotros también podemos hacer uso de este tipo de réplicas para mantener disponibilidad y a la vez poder estar auto-escalando a lo mejor nuestra réplica primaria. Entonces, sí tenemos la ventaja de poder estar incrementando de manera transparente y sin hacer lo que va a ser nuestra base de datos. Sí. Bueno, realmente hemos visto una respuesta de la audiencia bastante buena. Estamos recibiendo muchas preguntas. Nos encantaría contestarlas todas. Desafortunadamente, por términos de tiempo, ya no nos alcanza. Sin embargo, aquí pueden ver nuestros correos, stefi.garcia.rackspace.com y Talía Barreto, para que nos escriban sus dudas y con mucho gusto se las vamos a responder. Incluso nosotros nos pueden llamar. Realmente después de un webinar tenemos un seguimiento personalizado con ustedes y si nos dejaron sus datos, vamos a estar comunicándonos personalmente cuáles son sus problemas específicos en términos de costos o rendimientos. Y con mucho gusto podemos ayudarles con esto. Claro, aquí también algo importante. Por ahí nos preguntan si se va a enviar la sesión. Sí, nosotros vamos a enviar la grabación de esta sesión para que, bueno, la puedan consumir en el momento que por ahí consideren o si quieren volver a revisarla. Y de igual manera también les queremos extender la invitación a nuestro siguiente webinar. Este lo vamos a tener el jueves 30 de noviembre y va a tratar sobre cómo hablar con la área de finanzas sobre la nube. Sabemos que este es un tema también que muchas veces la parte técnica suena muy padre, pero sin embargo la parte de finanzas es la que al final toma una decisión, ¿no? De si irnos o no a la nube. Entonces vamos a justamente dar algunas recomendaciones de cómo hablar con este tipo de áreas acerca de lo que es cómo la nube. Y pues, bueno, finalmente los invitamos a que revisen. Todos estos webinars son grabados para ustedes. Entonces en esta liga pueden consultar diferentes webinars que hemos tenido a través del año. Los invitamos a inscribirse y a todo el tiempo estar monitoreando los nuevos contenidos que tenemos. Muchísimas gracias por participar y esperamos verlos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.